El turismo es un sector muy sensible y que hay que estar muy atento a todo lo que se mueve desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico. Y en estas jornadas queremos conocer grandes expertos que les transmiten esa información al sector para que ellos se vayan adaptando en función de su negocio a la realidad cambiante que se hace por semana. Y hoy desde recibo que el Día Internacional del Turismo, desde el turismo Costa del Sol organizado en las jornadas, ha sido una recuperación importante, hemos llegado a las cotas que tuvimos en el año histórico para el turismo en la Costa del Sol fue el 2019 y ahora tenemos que seguir trabajando aunque hay unos signos de incertidumbre y de preocupación para la consolidación durante el año 2023. Yo creo que ha sido un año muy bueno y que va a terminar siendo un año que va a mejorar los datos con unos ingresos que ha supuesto el 2019 de 7.400 millones de euros que supone un aumento con respecto al mismo dato del año 2019. La ocupación, según las previsiones que teníamos, también ha aumentado con respecto a lo que es el mes de julio, aunque tenemos un dato que tenemos que seguir trabajando y mejorando porque no ha salvado el turista nacional. Ahora con la nueva situación de crisis energética y ese perfil que se le mandó el nómada energético, pues vamos a lanzar campañas durante este último trimestre del año, vamos a invertir casi un millón de euros. Así que yo os agradezco enormemente el esfuerzo que estáis haciendo por crear una Málaga mejor y tenemos que seguir trabajando en esa línea de colaboración pública y privada porque al final esa es la fórmula de la granquilla de éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!